¡Suscríbete al canal! ¿Vosotros iréis? Pues estamos en tercero de agrónomos y tenemos que hacer un trabajo sobre el crecimiento de la sandía en España. Cuando nos enseñaron las cifras de los últimos 25 años, nos quedamos muy sorprendidos. ¿Y qué es lo que os llamó la atención? Nos parece increíble que en tan poco tiempo se haya quintuplicado la exportación de sandías. Es que ya ves por las 700.000 toneladas anuales. Son muchas, ¿verdad? Vení conmigo. Pásate. Diego, ¿tú que tienes tablet? ¿Puedes dibujar una sandía? Sí, claro. Vale, yo ahora vengo. Qué raro, ¿no? ¿Así? Sí, ¿no? A ver. Bien. Has dibujado la sandía de toda la vida. ¿Cuál os apetece más? ¿Habéis visto qué curioso? Habéis dibujado una sandía con pepitas negras, pero para comer preferís la que no tiene. Vaya. Hace 25 años, Anecob, la cooperativa de la que soy socio, se planteó cómo hacer más fácil que la gente coma sandía. Quitándole las pepitas negras. Exacto. ¿Y eso? Reconoceréis que las pepitas son incómodas y poco elegantes a la hora de comer. ¿Por qué empezaste a cultivar sandías sin pepitas? Esto fue algo revolucionario. Las sandías sin pepitas no se conocían en Europa. Cuando Anecob lanzó la reina de corazones, la primera variedad de esta fruta, muchos agricultores como yo nos sentimos atraídos por el proyecto. Aunque esto suponía una forma de producir totalmente diferente. ¿Y la cultiváis toda en España? Sí, sí. En esto Anecob también fue pionera. Al coordinar las producciones en diferentes zonas de España, tenemos sandías de abril a octubre sin parar. Ten en cuenta que este es un proyecto vivo, de presente y de futuro. Anecob sigue pendiente del consumidor y actualmente cultivamos cuatro tipos de sandías sin pepitas. Por ejemplo, ¿sabéis por qué se lanzó la sandía mini? Para adaptar esta fruta a las familias más pequeñas o personas que viven solas. ¿Y cómo os traslada Anecob todo esto a los agricultores? Con sus equipos técnicos. Además de investigar las nuevas variedades que van surgiendo, están siempre con nosotros, a pie de campo. Imagino que este proyecto habrá tenido una repercusión increíble. Ahí están otras empresas productoras y las casas de semillas más avanzadas, que viendo el éxito de Anecob, iniciaron posteriormente sus programas de desarrollo. ¿Y la inversión? Como el esfuerzo, constante. Hasta ahora hemos hablado de innovación, investigación y producción. Bien, pues ahora súmale. Marketing, seguridad alimentaria, gestión de calidad, políticas comerciales, inversión en la marca. La marca Boquet, ¿no? Sí, aquí nada es casual. Lo importante es tener claro el concepto empresarial y la estrategia a seguir. Ahora entiendo todo. Ya ves. Bueno, Rafa, muchas gracias. Y gracias a vosotros. Vení cuando queráis. Bien. ¿Sabéis una cosa? Hace 25 años yo también estudié agrónomos. Y vine a una masilla como esta. Tenía que preparar el trabajo de final de carrera. Me atendió un agricultor y ¿sabéis qué? Me hizo dibujar una sandía. Me hizo dibujar una sandía. Me hizo dibujar una sandía. Entonces yo no lo voy a lograr.